Nuestra diócesis ya cuenta con 11 nuevos sacerdotes, toda una alegría para nuestra iglesia local que cada año demuestra que sigue cultivando las vocaciones. El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizarés, presidió las ordenaciones en las que invitó a los nuevos sacerdotes a ser ministros de la comunión y de la reconciliación y también les animó a escuchar con sumo cuidado a los laicos y alentarlos para que se hagan presentes en la sociedad. Somos ministros e instrumentos de la comunión, de la comunión que es la iglesia para llevar a cabo la nueva evangelización, a la que estamos convocados. Es necesario promover, formar, saber acompañar y orientar al leicado en cada una de nuestras comunidades. Gracias y desordenándoos, porque os vais a dejar comover las entrañas y acoger a quienes hayan caído, a sus heridas, dando color a sus corazones, mostrando ternura y compasión. Y gracias también, porque os vais a mostrar que queréis mucho a vuestro pueblo, porque oraréis mucho por vuestro pueblo. Además, el arzobispo recalcó la importancia de la solidaridad con los sufrimientos y con las esperanzas de los más pobres e invitó a los nuevos sacerdotes a cultivar la espiritualidad mariana. Igual que el año pasado, la celebración de las ordenaciones sacerdotales de nuestra diócesis se dividió en dos jornadas para cumplir las medidas de aforo establecidas por la pandemia. En la primera jornada, la del sábado, fueron ordenados Santiago Piñeiro, Catalín Tatán, José María Saurín, Manuel Jesús Monteagudo, Francisco Magaña y Eloy Costa. Mientras que el domingo recibieron la ordenación sacerdotal Carlos Camayonga, Vicente Planéis, Lucas Blanes, José Forner y Sergio Pelarda. Las dos misas fueron concelebradas por numerosos sacerdotes, entre ellos los rectores y formadores de los seminarios, miembros de la curia diocesana y miembros del cabildo. Gracias por ver el video.